¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, perdón que hagan los vídeos a estas horas, pero vengo trinchado de rodar todo el día, 13 horas non-stop, sin parar, justamente en Monegros, que dices Coño, ¿no estabas escarmentado de tanto Monegros y de tanto desierto? Pues bueno, estamos rodando una cosa bastante chula que aún es secreta, pero que si vais a mi Snapchat, buscáis Valentí y San Juan todo junto, pues veréis el rodaje de todo el día Hoy tocaba la etapa 3 de la Powerade Non-Stop Series Barcelona-San Sebastián y ha pasado que he llegado aquí a montar el vídeo y digo Coño, ¿dónde está todo el material grabado? Y Borja me dice, es que no me grabé que me deje la cámara y digo, eh, pa las cabras Entonces no tiene mucho sentido, solo ahí la llegada, esto que estáis viendo ahora, por la cara que traía Borja venía satisfecho pero cansado Claro, el tío pilló la tercera etapa justo después de que yo hiciera la segunda, acabando a primera hora de la mañana, a las 7 de la mañana, con lo cual él se chupó pues las primeras horas de sol Entonces el vídeo de hoy básicamente será una previa de lo que sucedió en la etapa 4, de llamarle teaser, llamarle trailer, llamarle escena Porque básicamente es una de lo que vivió Marseille que veréis mañana en youtube.com barra Valentí está loco Os dejo un solo instante, bueno, un solo momento de lo que vivió 3 o 4 veces, que es que de repente estaba ahí y hacía pa Y al volver en sí, no sabía muy bien donde estaba, eh, como os comenté, tenía la regla, estaba baja de todo, estaba bastante jodida Y aún así dijo, ahí estoy, pues sigo pa'lante, eh, en todo momento miramos que no le pasara nada Y si la cosa hubiera ido a más, pues evidentemente ya habría sido la primera vez, llamemos a la organización, eh, que venga la asistencia y tal Tira una mica de agua Sí Sí Aquí 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 Y Estaba caída probable Como entrar los dedos En los brazos No Allí No me querose ¿Dónde está el brazo? Aquí. Sí, sí, sí. Vale, espera que agafo de una otra ya. Vale, sí. Ay, que si... Perfecto. A ver, los patrullos. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Y se va, eh? Sí, sí. Ay, pues... Ay, pues... Ay, pues... Yo voy a quedar... Yo aunque ya no queda... No es para el que digo que ya no... Que ya no queda tan... Pues ya veis, la que lió la San Juana, los dos cojones que le puso... Y en todo momento lo que sabía que si en algún momento esto se nos lleva de las manos... Había que avisar a la ambulancia, a la asistencia, tal. Mañana contaremos por qué siguió, cómo lo hizo... Y por qué creo que era para ella tan importante acabar. Pero bueno, en fin, esto será mañana con la cuarta etapa al detalle. Recordad que entre todos los que compartáis, le deis a like o comentéis... O las tres cosas de este vídeo. Sorteo del mallot de lo que te hace grande. Y muchas veces no os lo digo, pero es básico. Muchas gracias a todos por estar ahí apoyado.